A dos miquitas los gorros, a dos miquitas, a dos miquitas los gorritos ¡A Chile! Chile, 3-0 Será campeón, ya viene el día y amaneció Los gallos cantan cocoroco Ya viene el día y amaneció Los gallos cantan cocoroco Brindo con alegría, brindo con emoción Y yo brindo porque Chile va a ser campeón ¡Va la gara, va la gara! ¡Hoy ganamos chiquillos! ¡Hoy ganamos! ¡Hoy ganamos! Martito, la mamá de Martito Ahí está Martito, me va a porción Oye, busquemos gente, busquemos un poco ¡Chile! 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 ¿Quién va a decadar? Chile, 3-0. 3-0 hoy día. 3-0.